... pero con mucho ánimo y vamos a seguir bailando. Vamos a seguir bailando, señoras y señores, desde la Selena con ustedes... ¡Alexil Clana Sabanche! ¡Eso! Y nuestro baile original, el baile del caballito. Y a galopar, a galopar, a galopar. Yo voy a enseñarte a montar mi caballito, se llama Sabanche, es juguetón y divertido. Yo voy a enseñarte a montar mi caballito, se llama Sabanche, es juguetón y divertido. Todas las parejas que están en la pista se van preparando para la partida. Todas las parejas que están en la pista se van preparando para la partida. Yo voy a enseñarte a montar mi caballito, con un meneíto muy sensual y entretenido. Yo voy a enseñarte a montar mi caballito, con un meneíto muy sensual y entretenido. La mujer delante y el hombre va atrás, bien apretaditos, siendo el compás. La mujer delante y el hombre va atrás, bien apretaditos, siendo el compás. Galopar, mamita, galopar, te bota el caballo a Sabanche, lo que está de moda. Galopar, mamita, galopar, te bota el caballo a Sabanche, lo que está de moda. Y a galopar, a galopar. Yo voy a enseñarte a montar mi caballito, seguimos a Sabanche, es un retón y divertido. Yo voy a enseñarte a montar mi caballito, seguimos a Sabanche, es un retón y divertido. Todas las parejas que están en la pista se van preparando para la partida. Todas las parejas que están en la pista se van preparando para la partida. Yo voy a enseñarte a montar mi caballito, con un meneíto muy sensual y entretenido. Yo voy a enseñarte a montar mi caballito, con un meneíto muy sensual y entretenido. La mujer delante, tiene un hombre va atrás, bien apretaditos, siendo el compás. La mujer delante, tiene un hombre va atrás, bien apretaditos, siendo el compás. Galopar, mamita, galopar, te bota el caballo a Sabanche, lo que está de moda. Galopar, mamita, galopar, te bota el caballo a Sabanche, lo que está de moda. Galopar, mamita, galopar, te bota el caballo a Sabanche, lo que está de moda. Galopar, mamita, galopar, te bota el caballo a Sabanche, lo que está de moda. Se rimos, se baila con Alex y Ken, el clan a Sabanche, que han estado esta mañana alegrándonos. 18 y la candidata reina, por supuesto, para la Pampilla.